Sin cielo, para todas las princesas Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte, voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más, si tú no estás, solo sé que ya tú no te vas Y así contigo tomo el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte, yo voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti en las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte, para enamorarte Llegaste a mí, mi amor sincero Y para mí, tú vas primero Quédate aquí, que yo te quiero Serás feliz Siento que la vida se me hizo fácil porque estás aquí Era razón o consecuencia, eres mis ganas de vivir Y yo te amo, te amo, te quiero Y yo espero que tú sientas lo mismo por mí Yo soy contigo como el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte, yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti en las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte Sí, así, hombre Vívalo, madre Vívalo, madre Vívalo, madre Vívalo, madre